Se logró Se logró Se logró Se logró amigos Se logró Se logró Así es amigos, Thor Loan Thunder es la película del momento y está siendo un éxito Y también los coleccionables de cine que se están vendiendo en todo el mundo Desde los más clásicos como vasitos o cubetas palomeras o llaveros Hasta los más espectaculares como vasos con figura o con casco Y los que no podían faltar que son los martillos de Thor que están vendiendo en diferentes versiones Algunos son vasos, otros son palomeras de plástico, metálicos México no fue la excepción ya que aquí Cinepolis fue el que se encargó de traernos este espectacular coleccionable Que todos estuvimos buscando por cielo, mar y tierra Ya que de verdad era una hazaña encontrarlo en algún Cinepolis del país Y es que no solamente ha sido uno de los coleccionables más buscados Sino también de los más esperados Ya que desde inicios de año que lo presentaron en el evento de la CinemaCon en Estados Unidos Todos estuvimos a la expectativa de si se vendería o no aquí en nuestro país Porque los encargados de dicha presentación fueron nada más y nada menos que Pink Solutions Y ellos son quienes les distribuyen coleccionables aquí a Cinepolis de México Entonces había quedado la duda en nosotros de si se vendería o no Pero ya vieron que a final de cuentas sí tuvimos fe y finalmente este coleccionable pudo llegar a nuestras manos Pero eso apenas era el comienzo ya que como mencioné no solamente conseguirlo era una proeza Sino que también el camino fue difícil Desde aquel día de la presentación y ya con toda esa información de quienes eran los distribuidores Y el tipo de coleccionable que era que la verdad estaba de lujo Todos los que queríamos ese coleccionable nos mantuvimos a la expectativa Viendo algunas pequeñas filtraciones, fotos y videos de como era este promocional Pero de que estaba llegando a cines de Estados Unidos, a los cines AMC Porque sí, en aquellos cines también se estuvo vendiendo Pero no había ninguna pista de que Cinepolis hiciera lo suyo aquí en México No había filtraciones, no había nada en el sistema Ya ven que de repente van saliendo los precios y la descripción sin foto de los promocionales de cine Pero no teníamos nada de eso Era un misterio lo que Cinepolis vendiera de coleccionables de Thor, Love & Thunder Pero aún así muchos manteníamos la fe Y finalmente llegó el día la confirmación de que estos coleccionables sí iban a llegar a México Y es que de repente Cinepolis publicó un banner promocional Donde se veían nada más las sombras de lo que eran unos vasos, unos llaveros Y algo que había en medio por ahí que no parecía precisamente una cubeta palomera A no ser que sea Y sí, ahí fue donde todos se volvieron locos Porque era prácticamente la confirmación de que tendríamos palomera del martillo Y desde entonces fue que se empezó a esparcir la información en grupos, en páginas, en canales, en TikTok De que Cinepolis sí vendería este coleccionable Todo mundo que esperara este coleccionable de cine o fuera fan de Thor o de las películas de Marvel Y hasta los que no, estábamos esperando que ya lo vendiera Cinepolis Ya no surgía saber cuándo era la hora, el día y el precio Pero desafortunadamente estaba el asunto de que Cinepolis no tiene fecha de venta de sus coleccionables Y sí amigos, ahí era donde empezaba el martirio de conseguir esta palomera del martillo Porque Cinepolis no suele poner una fecha en específico como lo hace Cinemex De qué días empiezan a vender sus palomeras o sus vasos Cada complejo Cinepolis del país es diferente Los venden semanas antes del estreno Días, algunos los venden el mero día que se estrena la película El asunto con la venta de coleccionables de Cinepolis es un completo relajo Y como yo siempre les he dicho, lo que les tocaba a todos Era empezar a cazar su palomera Estar pregunta y pregunta en cada complejo que les quedara cerquita Y en efecto, ahí fue donde comenzó todo Muchos empezaron a preguntar Y como era de esperarse, muchos Cinepolis ni siquiera sabían que iban a vender esa palomera Algunos decían que seguramente el día del estreno o que poquito antes Y ahí era donde desafortunadamente empezaba este sufrir para obtener esa palomera Todos nos seguíamos manteniendo a la expectativa Esperando a ver si de casualidad Cinepolis anunciaba una fecha especial de venta de estos coleccionables Pero no, ellos hicieron lo de siempre Cada complejo Cinepolis del país lo empezó a vender cuando ellos querían Y de repente llegó el día en que empezaron a salir las primeras imágenes De que este promocional ya lo estaban vendiendo Ahora si viene lo chido Se empezaron a compartir estas dos imágenes de un Cinepolis en el estado de México Que se llama La Cúspide En donde gracias a un amigo que me las mandó a la página Fue donde todos supimos que ya estaban empezando a vender estos promocionales No solamente la palomera, también los llaveros Y es ahí donde nuevamente comenzó todo Porque muchos comenzaron a jalar para ese cine a comprar su palomera del martillo Yo me fui al otro día de que supe que ya la estaban vendiendo Corrí para que no se acabaran y se las llevaran los revendedores Porque si, estaba el fantasma de los revendedores Si amigos, así es Estaba el miedo de que estos personajes llegaran y compraran montones y montones de palomeras Y se las llevaran todas para venderlas al doble o al triple Y si, en este cine también pasó así Alguien llegó temprano y se llevó como 15 o 20 Y después ya se veían por ahí en Marketplace de Facebook En el mercado libre A precios muy altos de a como se estaban vendiendo Porque esta palomera estaba en 269 pesos Y como era de esperarse estos personajes Las estaban dando hasta en 800 o 1000 pesotes En mi caso afortunadamente si pude conseguir la mía Llegué ese día, la compré Y de hecho me preguntaron cuantas me iba a llevar Porque ya una persona había llegado antes Y se había llevado muchísimas Y así fue como poco a poco empezaron a llegar a ese cine a comprar las suyas Y pasó lo que tenía que pasar En ese cine se acabaron Pero ya después de ahí poco a poco en varios cinépolis las empezaron a vender Y todos empezaron a compartir sus fotos Con nuestro ya clásico hashtag de los coleccionistas de Se logró Lo logró Muchos estábamos muy felices subiendo fotos y videos Compartiendo que se había logrado comprar esta palomera de Thor Como ya mencioné en mi caso tuve que recorrer como 4 o 5 cinépolis Hasta que llegué a ese en donde habían publicado que ya se estaban vendiendo Pero así como algunos ya las estaban encontrando Había muchos que todavía no las podían comprar Ya que en sus cinépolis más cercanos Todavía no las estaban vendiendo Les decían que llegaran después Que hasta el estreno Que no sabían Y es que eso es lo difícil de este asunto Que uno tiene que estar cazando a los coleccionables Preguntando en diferentes complejos Pero ahí no acabó todo Porque en algunos cinépolis Empezaron a pasar algunas cosas rarísimas Según lo que estuvieron publicando en varios grupos O en comentarios de algunas publicaciones Cosas como que por ejemplo Alguien llegaba Preguntaba por las palomeras Les decían que no Que hasta el día del estreno Pero al poco rato después Resulta que llega alguien Habla con el empleado Le ponen varias en una caja Y se va así como si nada Mientras que al que ya había ido a preguntar antes No le quisieron vender Cosas así de ese tipo estuvieron pasando O la clásica De que les dicen que vengan tal día Pero van el día que les dicen Y resulta que ya se acabaron Porque si Incluso hasta en el día del estreno Algunos les dijeron en la mañanita Que las iban a vender más tarde Pero cuando regresaron Ya no había nada En algunos casos fue peor Porque se estuvieron formando Y les dijeron Los empleados O el gerente Que las iban a vender En las primeras funciones De Thor Y ellos esperaron Y estuvieron ahí formados Para que después Ahí mismo Y dentro de algunas horas Los mismos que les dijeron Que se esperaban Les dijeran Que ya se habían acabado Me tuviste como Pendejo ahí Si así Mágicamente Ya se habían acabado Siendo que poquito antes Les habían dicho Que se iban a vender Horas después Y curiosamente Aunque en esos días Uno no encontraba Palomeras en Cinépolis Resulta muy curioso Que ya las empezaban a vender En los puestos en la calle Ahí en Ciudad de México Y así diferentes situaciones Estuvieron pasando Alrededor de la venta De esta palomera Del martillo de Thor Tan cotizada Tan buscada Tan esperada Creo que no se había visto Un fenómeno así De coleccionables de cine Desde el guante del infinito El martillo de Thor Es algo muy emblemático Y además No estaba nada caro Obviamente comprándolo En el cine 269 pesos Algo así Más o menos Como 13 dólares Para quienes no sean De México Pero en fin A final de cuentas Pues se logró ¿Lo logré? Al momento de que estoy subiendo Este video O de que lo estén viendo Lo más seguro Es que ya ningún Cinépolis Queda ni un solo vestigio De esta palomera Del martillo Se acabaron rapidísimo En cualquier Cinépolis Que soltaban la venta Se acababa Ese mismo día Era muy raro El que duraba Hasta dos días Lo bueno de todo Sobre este coleccionable Es que está muy padre Original De lo mejor Que ha sacado Cinépolis Quedan las experiencias De ir a buscar Esta palomera O entrar al cine Con ella Que forme parte De nuestras colecciones Junto al guante del infinito El estar ahí Al pendiente De las noticias De las filtraciones O como por ejemplo Nuestro grupo De coleccineros Donde todos estuvieron Pasando la voz O subiendo fotos Compartiendo Aunque si estuvo Lo malo Como el hecho De que Cinépolis Nunca dé una fecha En específico Y uno tiene que estar Busque y busque En diferentes complejos Y también Los revendedores Que yo siempre les he dicho Al menos de manera personal No estoy en contra Pero lo que si no me gusta Es que abusen O que sean mala onda Como este personaje Que publicó nuestro grupo Que en un Cinépolis Ya no había Y que no fueran Pero al poco rato Lo descubrieron Que él se llevó muchas Y las estaba vendiendo ¿Dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza Muchas gracias A todos los que formaron Parte de este hype El fenómeno De la palomera Del martillo de Thor Para la película De Thor Love and Thunder La verdad Un fenómeno así De este tipo Ya tenía rato Que no se vivía Desde el guante del infinito Incluso esto tuvo más hype Que la palomera Del Igear Que vendió Cinemex O cualquier otro coleccionable Que se haya vendido Recientemente Todavía faltan Más coleccionables Por venir Está lo de Super Mascotas Lo de Dragon Ball Super Black Panther Black Adam Se vienen varias cosillas Pero creo que esto Del martillo de Thor Ha sido de lo más épico En lo que va del año O de los últimos años Vamos a ver Que otros coleccionables De cine Nos trae Cinemex O Cinépolis Ya veremos que pasa Por el momento Eso es todo amigos Nos vemos Hasta la siguiente Chao chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina